Y dice ¡Calla! En los años mil seiscientos Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negros África no se encadena Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavos de un español Él les daba muy maltrato Y a su negra le pegó Cuando aquí se revela el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la abeja No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra, oye men no le pegue a la negra Oye, esa negra se me arrepente Oye, grito, grito, se escucha, se escucha en la verja Oye, no, 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 oye, no, no, no Oye, no, 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 me pega la negra Oye, recienme, ven, chambales, cállate, chambales Oye, me pega la negra Se escucha en la verja Me lo entregué a la nera 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 No le perdí No le perdí Abusador que no le pega a jeba Que no, que no, que no, que no, que no, que no le pega a la negra No, 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 no le pega a mi hija No le pega a la negra Cuerpo se me quita, mi negra No le pega a la negra Santo Pan No le pega a la negra No le pega a la negra No le pega a la negra